Bueno, buenos días a todos. No estoy solo esta vez. Tengo a mis socios, a Santiago Tarinas y a Claudia Tarinas, que son abogados especialistas en la parte laboral. Y me van a ayudar un poquito a explicar lo mejor que podamos la situación que estamos viviendo y las medidas que el gobierno ha optado para combatir esta situación tan nueva y diferente para todos. Vale, no sé si se ve mi pantalla ya. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a iniciarlo. Vale, a ver qué podemos hacer las empresas españolas. Entiendo que la mayoría de los que estamos aquí somos empresarios del mundo de lo dúo o sencillamente empresarios que estamos preocupados de qué sucede en estas dos semanas hasta ahora que dicen que estaremos cerrados. Aunque bueno, casi seguro que se va a prolongar 15 días más. Ya hay rumores bastante serios y borradores de documentos que se han escapado por allí y que dicen que será hasta el día 12 después de Semana Santa, el 12 de abril. O sea que tenemos que prepararnos para un mes largo, ¿vale? Así que vamos a ver lo que han salido. Básicamente han salido tres reales decretos, ¿vale? Tres famosos BOE que han salido publicados distintas cosas. La primera que salió fue el impacto económico que salió la semana pasada. Luego el martes, el viernes, perdón, el sábado declararon el estado de alarma, el confinamiento, etc. Y a día de ayer por la mañana se ha salido del BOE, del último BOE con las medidas más económicas y sociales. El famoso ERTE que es lo que está ahora corriendo por las televisiones y por todas partes. ¿Qué es? ¿Qué ventajas o no tiene? Y luego un poquito de preguntas frecuentes. Intentaré ser rápido en esto porque creo que lo más interesante es que cada uno vaya diciendo sus dudas, que al final es lo más importante. Aquí he intentado pensar en la mayoría, pero como siempre nos faltarán muchas. Vale, pues el primer BOE que salió, bueno, básicamente lo que hacía y se centraba en el aspecto sanitario y en el aspecto del turismo y ya empezaba un poquito, ¿vale? A tener en cuenta las pymes y a los autónomos. ¿Vale? Básicamente para pymes lo que salió y que más de esto fue, ¿no? Aplazamos impuestos. Que me corrija cualquiera de mis compañeros. ¿Le has dado audio, verdad, Roberto? Le voy a dar a Claudia. Vale. Que me corrijan si no. Lo más importante era el rumor de que, no, vamos a aplazar todos los impuestos. ¿Vale? Hay países como Francia que directamente han suspendido los impuestos durante unos meses y eso está muy bien. No se paga cuotas de autónomos. Hay países que lo han hecho mucho mejor que nosotros. Y aquí, pues bueno, lo que se decidió fue aplazar los impuestos, pero los que tenías aplazados. Es decir, todo impuesto que tú te hubieras aplazado no lo tenías que hacer frente ahora, sino que tenías una moratoria de, si no me equivoco, exacto, hasta seis meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto. ¿Vale? Es decir, la renta, el IVA de abril, salvo cambio, en este BOE, ¿vale? De momento lo que se hizo fue nada, lo tenías que pagar. ¿Qué más? Bueno, se amplió la línea de financiación Thomas Cook para el conjunto de empresas establecidas en España de los sectores económicos, ¿vale? Referentes al turismo. El turismo ha parado, se ha cancelado todo. Es una situación muy crítica. España vive mucho del turismo y, bueno, el Estado, pues, intentará ampliar las financiaciones para que aguanten los que puedan. ¿Vale? Tenemos a un niño por allí. Y, vale, también en el sector del turismo, muy habitual, los trabajadores y hijos discontinuos y los que han dicho ha sido una pequeña moratoria, ¿vale? Para que esta gente también pueda seguir cobrando el paro. Lo veremos en la tercera Real Decreto que salió y ya lo especificaron. Si no estoy equivocado, lo ampliaron a 90 días, lo que podían ampliar el paro, los fijos discontinuos, en caso de que le tocara incorporarse ahora. ¿Qué salió después? Pues el sábado fue cuando ya nos encerramos todos, ¿vale? El sábado salió publicado, con efectos del lunes, todo lo que era el confinamiento real y, básicamente, lo que hicieron fue suspender cualquier actividad que tuviera comercio al menor, que hubiera un trato o implicara una aglomeración de personas, salvo servicios esenciales en los cuales creo que las peluquerías ya han caído, si no me equivoco, ¿vale? Pero el resto, pues, bueno, básicamente se permanece abierto por los supermercados y dientes de alimentación, pequeñas o grandes, farmacias ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, papelería, combustibles, tancos y equipos tecnológicos y comercio por internet, junto con las telecomunicaciones, anuales de compañía, etc. Lo que pretenden es... Bueno, pintorería es de bandería. Lo que pretenden es garantizar de que el teletrabajo pueda seguir funcionando, por eso se quedan ahí las empresas de telecomunicación funcionando, a primer rendimiento le hemos dado un buen apretón al internet, ¿vale? Estos días al internet de casa se ve que ha subido un 50%, creo, el tráfico, o sea que están las líneas bastante saturadas y la parte del comercio electrónico entiendo que sigue aguantando porque aunque no hay aglomeración ni interacción humana con el cliente final, pues también lo han medio respetado. Bien es cierto de que aquí hay una letra pequeña de este cripto real. ¿Alguien? ¿Claudia o Fran? No, ya, ya. Vale. Bien es cierto de que los transportes, la Guardia Civil, bueno, aparte de incautar cualquier cosa sanitaria a nivel de que van a la empresa y lo incautan o a nivel de que aduanas no entran directamente, si tú eres importador de mascarillas, ya te digo ahora, que hace dos días me dijeron que la Guardia Civil las incauta todas o jabones o cualquier cosa que tú quieras, también hay problemas con el transporte, ¿vale? Se prioriza lo esencial, yo he estado en contacto con grandes superficies y grandes superficies tienen precintado todo lo que no sea la parte de alimentación, toda la parte de televisiones, etcétera, eso está precintado en algunos establecimientos y también lo que hacen es que en el transporte, pues la Guardia Civil para un camión en el cual hay cosas que no se consideran prioritarias, pues te pueden tirar para atrás ese camión y devolver la mercancía a la empresa, ¿vale? Hasta ahora los casos de los clientes que nosotros tenemos siguen aguantando, ¿vale? Y siguen pasando, no hay mucha demora en el transporte, pero sí que es verdad que tener presente de que puede ser que se corte el transporte de lo que no sea esencial detenidose por comida y ya digo que la parte de telecomunicaciones y tecnología está un poco ahí cogida con pintas. Y por último, el que salió ayer publicado en el BOE, ¿vale? Que ya es el más extenso, los primeros eran muy cortitos, este ya son casi 50 páginas, ¿vale? Y aquí sí que hay tres puntos, ¿vale? Este me lo leí un poco rápido ayer porque, ya digo, no ha ido mucho tiempo. Básicamente, a nivel de empresa lo importante es que se amplían los préstamos y cosiavales. Yo estaba en contacto con algunos bancos preguntando, hasta hace dos días no tenía ni idea de lo que era, ¿vale? Y ayer recibió un mail diciendo de que se basaban en un tipo de interés máximo de uno y medio y en una cantidad máxima por empresa, en global de todos los bancos, de medio millón de euros, ¿vale? Es lo que me dijo un banco, no lo tengo contrastado con nada. Supongo que me dijo la verdad y no lo he contrastado con otros bancos ni nada. Si alguien tiene información al respecto, pues bienvenido sea. Esos créditos tienen un año de carencia, ahora, pero me salía. Tienen un año de carencia y se pueden pagar a 3, 5 o 7 años, creo, más o menos por ahí van. Ya digo que es muy nuevo y los bancos yo creo que aún están un poco perdidos y no tienen las indicaciones correctas. Inicialmente estaban únicamente predestinados a empresas que estuvieran afectadas para cerrar por la fuerza mayor, que es la situación de crisis, le llaman fuerza mayor. Y al final creo que siguen distintamente si puedes o no cerrar el préstamo, pues como cualquier otro préstamo, lo tienes que negociar y te lo tienen que dar. Pero bueno, lo bueno es que los préstamos ICOs van avalados por el Estado y en teoría el banco lo ve con un poquito más de interés para darlos. Vamos a ir evolucionando estos días a ver cómo sigue. A nivel hipotecario, pues bueno, para la gente que esté desempleada, que tenga unas pérdidas del 40% de sus ventas, que cesen su actividad o que la cuota hipoteca supera o sea igual al 35% de los ingresos netos, se contempla una pequeña moratoria para no pagar las hipotecas. A nivel laboral, y ya voy acabando, ya digo, hay cuatro diapositivas, un poco resumen de los BOE y después ya vamos a preguntas frecuentes. A nivel laboral, ya que Claudia me corriges y si hay cualquier cosa, pues bueno, se fomenta el teletrabajo al 100%, se excluye o se entiende que el domicilio del empleado para este tiempo excepcional cumple con la prensión de riesgos laborales, es decir, no nos van a sancionar por ello, que el empleado puede por causas X de contagios, de cuidar a familiares de segundo grado, similar, cambiar turno, cambiar horario, reducir la jornada, es decir, hay una flexibilidad en ello. Los autónomos pueden recibir un pequeño paro, vamos a decirle, una prestación extraordinaria, un pequeño paro si cierran el negocio o si reducen el 75% de ingresos promedios del último semestre. Y dejamos de verte al final, porque sale más adelante, también los impuestos. Lo que he copiado aquí, literalmente, está publicado en la página web de Hacienda, salía ya publicado, dado la confusión que daban los BOE de si tengo que pagar o no la renta, pues Hacienda, hecho un copy-paste tal cual de lo que ponía, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establece en el Real Decreto, que se declara esta alarma, no será aplicación a los plazos tributarios sujetos a una norma especial ni afectará en particular a los plazos de presentación de declaraciones y autorizaciones tributarias. Total, lo que he dicho antes, que hay que seguir pagando impuestos. A nivel laboral, ahora vemos lo que es el ERTE y el ERE. El ERE ya lo vimos un poquito en la anterior crisis, fue el boom de los EREs, todo el mundo supimos que es un ERE desde la crisis del 2006-2008, total, que tú puedes despidir a la gente si demuestras que la empresa tiene unas pérdidas en los últimos meses y puedes despidir a la gente, pues en vez de pagar el 33 que se paga ahora, 30 y 10 días por año, pues si no me equivoco, si te ibas al 20, ¿no? Y nada, lo despides y quitan amigos. El ERTE es el nuevo que está de moda ahora. El ERTE lo que tiene de diferencia es la T, ¿vale? La diferencia entre el ERTE y el ERTE es la T, y la T es muy importante, significa temporada. Es decir, nosotros podemos tramitar un ERTE, es decir, un despido o reducción de jornada de uno o todos los empleados que nosotros queramos de nuestra empresa, y cuando la situación de estado de alarma, fuerza mayor, se suspenda, pues estás obligado a reincorporar a esa persona. Mientras, esa persona cobrará el paro y la empresa no pagará seguridad social siempre y cuando sea inferior a 50 personas, ¿vale? Si es superior a 50 personas, pagarán un 25%, es decir, tendrán un 75% exento. Y es importante, solo si la empresa se considera, de las que hemos visto antes, que no está en ninguna de estas actividades, es decir, que no está, que no puede abrir por fuerza mayor, entonces la empresa no va a pagar la seguridad social. Ahora bien, si la empresa, sí, está allí, pero no puede abrir por alguna circunstancia X, salvo por contagio, que también, si hay contagio, también se considera fuerza mayor, la empresa no tendría la bonificación de la sociedad, es decir, la pagaría entera aunque hiciera un ERTE. El ERTE no es nuevo de ahora, eso está contemplado en los tratados de los trabajadores, ¿vale? Y lo puedes hacer siempre. Sencillamente lo que cambia ahora es que si estamos cerrando por fuerza mayor, no vamos a pagárselas. Estará completamente bonificada siempre y cuando seamos inferior a 50 empleados, como son la mayoría de pymes de este país. Ya hemos llegado un poquito a... menudo sprint, ¿eh? A la parte final, ¿vale? Donde hacemos aquí dos paginitas de dudas más frecuentes y luego abrimos la veda a preguntas. No sé si hasta aquí, Claudia, ¿quieres hacer alguna mención o aportación que me haya dejado o extendernos en algo? Porque yo creo que en las preguntas también... Yo creo que la idea general la has explicado muy bien y yo creo que ahora con las dudas ya concretaremos más. No hace falta extendernos porque ahora ya lo haremos, no pasa nada. Vale, es apoyo moral, puramente ahora, cuando vayáis a atacarme. Bien, ¿en preguntas frecuentes qué tenemos? Pues bueno, se pueden hacer vacaciones mientras me dan el ERTE. Vale, aquí... Claudia, si quieres explícalo tú, que lo controlas más, esta parte. Sí, a ver, es muy sencillo. Claro, nos encontramos ante una situación donde las empresas, además, han estado esperando, esperando a ver qué decía el gobierno, qué medidas sacaba, qué ayudas tendría. Y no ha hecho nada en este tiempo. Y claro, hasta que no te conceden el ERTE, que si es por fuerza mayor, es retroactivo desde que existe la causa. Pero en caso de que sea por causas de producción, de organización o económicas, no es retroactivo, es desde que se te concede. Claro, este primer tiempo... Retractivo significa que es desde el lunes este de esta semana, ¿no? Retractivo, exacto. Aunque lo presente yo ahora, lo aclaro, aunque lo presente ahora o la semana que viene, sería desde el lunes pasado, ¿no? Exacto. O desde incluso la restauración, por ejemplo, los restaurantes... Viernes, no sábado. Desde el sábado sería, desde el sábado. Claro, los beneficios se tienen que valorar. También el Real Decreto se ha esforzado en diferenciar un tipo de ERTE y otro, pero claro, a nuestro parecer también, todas las causas de producción, organización o económicas, realmente las fábricas que están ahora mismo paralizadas, los dentistas que no tienen visitas, estos tipos de actividades que no tienen la obligación de cerrar, pero igualmente por, digamos, influencia indirecta del COVID, están parados. Con lo cual, claro, nos encontramos ante una situación un poco compleja que se tendrá que valorar en cada caso si tendremos acceso o no a la fuerza mayor, porque además se dice que no solamente es por el cierre o la infección, sino que después han dicho que se puede venir una causa directa, puede ser afecta por suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales, restricciones de transporte público, movilidad de personas, falta de suministros... Claro, todo esto se tendrá que valorar caso por caso, pero es evidente que el ERTE de fuerza mayor tira más, porque los beneficios que nos está proporcionando el Estado en este caso son mayores. No obstante, hasta que no se nos concede el ERTE, las empresas podemos hacer básicamente dos cosas, porque el coste que nos está ocasionando tener de alta toda la plantilla hasta que no se conceda es real. Con lo cual, o pactamos vacaciones o, por ejemplo, otras empresas lo que están haciendo es bolsa de horas, es decir, no vengas a trabajar, no vengas a trabajar esta semana porque no hay trabajo, pero estas horas se tendrán que compensar a lo largo del año. Esto también es lícito, ¿vale? Sí, es lícito. Hay flexibilidad horaria, ha salido el Gobierno diciendo que se permitirán las bolsas de horas. Lo que pasa es que, claro, dependiendo del ERTE que nos toque, a lo mejor en vez de una semana son dos cerrados. Claro, los trabajadores te deberán 80 horas. Entonces, a lo mejor va bien pactar. Lo que pasa es que las vacaciones, como sabemos, no pueden ser forzadas. Tiene que ser un pacto de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, con lo cual, si no hubiera viabilidad a poder hacer ese pacto, entonces tendríamos que tirar por otras vías. Básicamente, porque si no, el empresario tendrá que asumir el coste de mantener una plantilla sin tener trabajo o teniendo la empresa cerrada. Aquí yo creo que es muy importante, en clientes que nos han preguntado, en nuestra asesoría hay clientes de todo tipo. Lógicamente hay clientes que directamente le dices tierra, ERTE y de cabeza. Y hay otros que han aprovechado para hacer vacaciones en un mes, que para ellos es flojo. Que entonces lo que hacen es pactar con el empleado, hacer entender al empleado de que para la empresa es un esfuerzo mantener su sueldo, pagar la asesoría social, que él va a cobrar el 100% porque está de vacaciones y lo va a cobrar todo. Que si en cambio lo aplicas un ERTE, él, si no me equivoco, va a cobrar un 70 y pico por ciento, ¿no? Un 70 o 75 de lo que valdría al sueldo. Entonces, hacer ese esfuerzo a cambio de que cuando tengas trabajo dentro de un par de meses, pues que no te cojan vacaciones porque mucha gente tiene las vacaciones pactadas y como de aquí, trabajamos a mediados de abril, una cosa así, y en junio tengas vacaciones a la mitad de plantilla, pues no vas a poder recuperar un poco lo que ahora vamos a perder. Así que os animo a la comprensión, intentar trasladar y expresar muy bien y comprometer a la empresa y a los empleados más que nunca a hacer piña, que se le dice, ¿no? Hacer equipo y que todo el mundo entienda que es una situación esporádica, que lógicamente no son unas vacaciones magníficas porque no se ponen al Caribe, ¿vale? Que se quedan en casa con su familia y con sus hijos, pero que al final tampoco es cómodo para los empresarios que estamos aquí, pues tener esos números que no salen por ningún sitio y esas previsiones que flojean por todas las partes. Así que os animo a la literatura a conversar con ellos y a intentar hacer un poquito de equipo. Vamos a seguir para daros pie a vosotros, ¿vale? El SEPE está cerrado, muchas preguntas, y cómo la gente se va a ir a apuntar al paro para cobrar, porque la gente va a cobrar el paro, pues bueno, se puede hacer en línea, ¿vale? Así que, bueno, lo pueden tramitar en línea para no tener que ir al SEPE porque no pueden. ¿Cobrarán desempleo? Sí. Se cobra desempleo y no se descuenta de futuras prestaciones. Esto sale en el BOE de ayer, que no lo he vivido mal. Así que también es interesante para la gente que esté ahí. Además no se tiene que tener cotizado el mínimo... Exacto, lo cobra todo el mundo. ...10 años, no. Cobras sí o sí, aunque lleves un mes trabajando en tu vida. Un chollo. Bien, luego tienes que contratar a esa persona, sí, y tienes un compromiso mínimo si has hecho ERTE, ¿vale? De contratar a los empleados durante seis meses, ¿vale? Esto también es una de las condiciones que tienen este ERTE especial que ha hecho. ¿Cuánto tardan en aprobar un ERTE? En teoría son cinco o siete días, si no me equivoco, en el BOE de ayer. Cinco días en el caso de fuerza mayor, siete días en el caso de causas de producción organizativas o económicas. Pero pensemos también que en estos segundos ERTE también hay un periodo para constituir una comisión negociadora y además otro periodo de siete días para consultas. Igualmente, si hay una buena sinergia entre el empresario y trabajadores, esto se puede reducir a un mismo día para llegar a las medidas que se puedan adoptar. Podemos hacer la comisión un mismo día y se puede llegar a un acuerdo el mismo día. Entonces, los cinco primeros días y los... ¿Qué? Claudia, ¿qué es la comisión para una empresa de 10, 20, 30 empleados? ¿Qué hay que hacer? La comisión negociadora es, en el caso... Claro, yo me estoy refiriendo, normalmente solemos... Este país está conformado básicamente de pequeña y mediana empresa. Por eso me refiero directamente a la comisión. Evidentemente, si hay una representación legal de los trabajadores, la comisión sería la representación legal de los trabajadores. Con lo cual... ¿Eh? ¿Y si no la hay? ¿Una empresa de 10, 15 empleados? Si no la hay, es lo que digo. Se concede el plazo de cinco días y los empleados hacen como unas elecciones y eligen a tres trabajadores que serán los que conformarán la comisión negociadora para llevar a cabo el ERTE. Esta comisión negociadora... ¿Tiene que existir si es una comisión negociadora de los empleados? Siempre, siempre. En causas de producción, organización y económicas, sí. Por eso es lo que estamos diciendo. Realmente todo el mundo, todo el mundo, sea por la causa que sea, está tirando por la vía de fuerza mayor. Aunque sean causas económicas, aunque sean causas de producción, aunque no te hayan obligado a cerrar, todo el mundo lo está haciendo así, porque además el presidente del gobierno salió ayer y dijo que se consideraría todo fuerza mayor, que ayudaría a todos los empresarios, a todos los trabajadores, y eso da cabida a pensar que la situación y que, aunque sean estas causas, son causas que si no hubiera existido el COVID no hubieran pasado. Con lo cual, realmente se daña un poco a la fuerza mayor. Lo que pasa es que esto, los que no tengan la obligación de cerrar, los que no tengan la plantilla, digamos, de baja por una infección o en aislamiento preventivo, o cualquier cosa, tendremos en la memoria que hacer un esfuerzo muy grande en demostrar que realmente son por causas de fuerza mayor, que son las que yo pienso que en el caso deberían de ser flexibles y aceptar que ahora mismo todo es fuerza mayor, porque está muy bien que hayan cerrado ciertas actividades, pero es que el resto del mundo se ha paralizado. Tenemos fábricas que no están fabricando, tenemos un montón de tipos de negocio que ahora mismo están parados. Vale que el gobierno no nos ha obligado a cerrar, pero a causa de sus medidas, del cierre, de la inmovilización de la gente y de falta de suministros o de un alto riesgo de contagio, la gente ha dejado de comprar, ha dejado de salir, ha dejado de hacer muchas cosas. Y esto, si no hubiera existido el COVID, a mi parecer, no hubiera pasado. Pero claro, lo tenemos que justificar muy bien, porque el Real Decreto se ha esforzado, ya digo, en delimitar estos dos tipos de ERTE y ha flexibilizado también el procedimiento de los ERTE por causas de producción, de organización o económicas. Con lo cual, claro, también te hace pensar y dices, si lo ha hecho, será por algo. Será porque en esta situación flexibilizar este tipo de ERTE tiene sentido. Pero más sentido tiene que acepten que todo el mundo tenga acceso al ERTE por fuerza mayor. Pero bueno, como tú has dicho, hay países y países, y esto es España al final. Entonces, no somos ni Francia, ni nos han perdonado la hipoteca como Italia, ni nada. Claudia, perdona que te interrumpa. Hay una cuestión de Guillem en el chat que pregunta si han bajado el plazo de 12 meses a 5. Inicialmente... Supongo que ha llegado el compromiso de mantener el trabajo. Una vez finalizado... Hay el compromiso de 6 meses a mantener el trabajo después del ERTE. 6 meses. Perdona, voy abriendo el chat también. No, no, te lo transmitimos nosotros, no te preocupes. Ah, vale, vale, perfecto. Nosotros, a ver, únicamente como podéis ver, la literatura es muy importante, ¿vale? ¿Cómo se presenta un ERTE? Un ERTE, pues bueno, lo presenta un especialista en Derecho Laboral. Es lo aconsejable porque la literatura es muy importante porque al final te estás jugando o pagaron a la sociedad social y siendo realistas, yo he dicho que nos vamos a mitad de abril, que eso es un mes más, que eso es un general para mucha gente y si se cruce un poquito nos vamos a mayo, ¿vale? Así que, bueno, es importante tener esto presente, que la literatura es importante en este caso, que esto es España y que se presenta todo en papel y que el papel todo lo aguanta, pero hay que hacerlo bien. Perdona, Albert, otra pregunta de Jesús Sánchez. Tengo un cliente que presta servicios sanitarios a clientes extranjeros, principalmente a turistas. O sea, si tiene una médico que le cumple, que le vence el contrato en junio, el ERTE en su caso no sería posible, ¿no? Sí, sí que es posible. Es posible aunque se acabe o finalice el contrato en dos semanas. Claro, el compromiso de seis meses es para la gente que no le finalice. Si te acaba el contrato en junio, pues se te acaba en junio, no estás obligado a ampliarle su contrato. No, 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 para nada. No tiene... Es para el que está indefinido o para el que se le acaba en enero de 2021. Que no lo podrás... Que lo tienes que contratar y como mínimo estar seis meses. Pero después de pasar esos seis meses, claro, eso es... Si entramos en el ERTE, hasta junio llega seguro. Hasta junio la chica llega seguro. Otra pregunta que hay de Joan. ¿El ERTE tiene fecha final cuando se pide? Claro, teóricamente no es... Cuando tú tramitas el expediente online, te piden una fecha de inicio y una fecha final. No obstante, el gobierno ya nos ha avisado de que los casos que sean ERTE por fuerza mayor durarán hasta que la fuerza mayor exista. Es decir, imaginémonos, los restaurantes, ¿vale? Tienen cerrados porque existe un real decreto que ha decretado el estado de alarma y que les obliga a cesar su actividad. Bueno, en estos casos, cuando se vuelva a habilitar, teóricamente, la causa mayor ya dejará de existir. Con lo cual, se les parará el ERTE. Lo que pasa es que realmente tú el ERTE lo puedes solicitar hasta 180 días, ¿vale? Y al final, cada expediente tiene vida propia porque aunque sea por un... sea por que nos atengamos a una causa de fuerza mayor porque nos han obligado a cerrar, cada empresa es un mundo, cada empresa tiene su casuística y tendremos que justificar muy bien que si lo quisiéramos alargar, ¿por qué? ¿Qué motivos? ¿Qué pruebas documentales podemos aportar que ayuden a sustentar que nos alarguen el ERTE? Pero normalmente, estos procedimientos, ahora mismo que están existiendo, los famosos por fuerza mayor, ya nos han dicho que la duración durará mientras exista la causa de fuerza mayor. O sea, para simplificar, no se indica, esto voy a estar hasta el 12 de abril, sino se indica hasta que durará la fuerza mayor, ¿vale? La fecha fin es esa frase que me leí la memoria ayer y la verdad que, bueno, cuando tú, por tu fuerza mayor, ya no te impide ir a trabajar, pues el ERTE se acabaría. Así que tienes una fecha flexible de fin. Si es el 12 de abril o el 30, lo dirá el Estado al final. Exacto. Bueno, eso sí tenéis más preguntas sobre el ERTE, si no cambiamos un poco de tema porque no todas las medidas van en base al ERTE. Bueno, hay otra pregunta de Manuel. Si durante el ERTE coincide el periodo vacacional del empleado, ¿qué sucede con las vacaciones pendientes? A ver, realmente se suspenderían las vacaciones porque un ERTE al final lo que hace es suspender el contrato, con lo cual las vacaciones es como una baja, es como una baja médica, ¿vale? Para que lo entendáis. si hubiera pactado unas vacaciones, por ejemplo, para la semana que viene, pero hoy me cojo la baja, ¿vale? Y duro tres meses de baja, ¿verdad que esas vacaciones, aunque coincida con mi baja médica y las hubiera pactado para esas fechas, igualmente yo tendré derecho a disfrutarlas más adelante? Pues lo mismo pasa. Si yo tengo pactado que mis trabajadores, por ejemplo, tendrán las dos semanas de Semana Santa de vacaciones y al final, tal como apunta todo, el ERTE o la situación esta de... el estado de alarma y los ERTE se alargan hasta después de Semana Santa, pues esas vacaciones no se habrán disfrutado por parte del trabajador porque su contrato habrá sido suspendido. Tendrá derecho a disfrutarlas cuando volvamos a la situación normal y habitual de la empresa. Vale, Monserrat, pregunta de nuevo que no le ha quedado claro el tema de la fecha de inicio de lo ERTE, ¿vale? En el sentido de que si todos tienen la misma fecha de inicio, si quieres volver a ser... Puedes elegirla. Tú puedes elegirla. Tú puedes decir que, por ejemplo, ahora tienes a los empleados de vacaciones y que el ERTE no empiezas la semana que viene, ¿vale? Tú puedes elegir la fecha de inicio y la fecha de fin si quisieras decir me da igual... Pero una pregunta, Albert, pero si eres de fuerza mayor, según ha dicho Claudia... Si es de fuerza mayor, ¿Será retroactivo? Puede ser retroactivo. Puede ser retroactivo, no obligatoriamente retroactivo, porque yo imagínate que he podido trabajar esta semana, pero la que viene no, aunque sea fuerza mayor, porque yo qué sé, porque estoy haciendo inventario de mi empresa. Me invento, ¿no? Pues yo puedo elegir cuando se empieza y cuando se acaba, si en vez de poner la fecha de fin está abierta que hemos dicho hasta que acabe la fuerza mayor, que vamos a poner hasta el 12 de abril, porque pase lo que pase, yo el 12 de abril voy a abrir, voy a hacer esto, esto y lo otro, también lo puedes indicar. Vale, hay otra pregunta de Agustín que pregunta que si tiene una persona actualmente de baja, ¿la puede incluir en el ERTE? ¿Pueden incluir las personas que estén de baja en el ERTE? Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tendremos que ver qué tipo de ERTE tiene que preparar, por ejemplo, Agustín, ¿entramos en fuerza mayor o no entramos en fuerza mayor? Porque depende, claro, si entramos en fuerza mayor, yo la meto, seguro, porque me perdonan las cotizaciones de la seguridad social. Ahora bien, si es un ERTE por causas económicas de producción o organizativas, la cotización la tienes que pagar igual. Depende de lo que dure la baja, entonces recomiendo meterla o no, porque si esta persona está de baja pero se estima que estará seis meses más de baja porque la han operado yo qué sé, del riñón, ¿vale? Pues, entonces, vamos a seguir, o sea, se asimila un poco la situación del ERTE que no es por fuerza mayor, yo pago la cotización pero pago un tercero. Es más o menos lo mismo que pasa con las bajas médicas porque yo pago la cotización pero paga la mutua, ¿vale? Entonces, caldría ver caso por caso si nos interesa meterla o no, pero se pueden meter las personas que estén de baja médica en los ERTE sin ningún problema. Vale, otra pregunta de Joan Borrell, ¿se puede hacer un ERTE de una parte de la jornada? 50, 75, 35%. los ERTE no necesariamente son de suspensión de contratos, también pueden ser de reducción de jornada. Se puede reducir un mínimo de 10% y un máximo del 70% de la jornada a los trabajadores. Ahora bien, si queremos hacer las dos cosas dentro de la empresa, una suspensión y otra reducción, se tienen que presentar dos expedientes distintos de ERTE, no se puede hacer todo lo mismo en uno. Y no es necesario que sea de toda la empresa, por cierto, también puedo seleccionar 20 empleados que sean 10 o 15 o 3. Exacto, exacto. Si es otra pregunta por aquí que saldrá más adelante, ya la tenemos ahí. Vale, David Fernández, si tras el periodo de fuerza mayor la empresa sigue en situación económica peligrosa, ¿podría cogerme un nuevo ERTE? Esta vez por dos causas objetivas. Exacto, sí, evidentemente los ERTE la naturaleza de los ERTE es para ayudar a las empresas en situación de crisis económica al final, para evitar además el desempleo, con lo cual ya se va a poner unos motivos de fuerza mayor y después nos encontraremos con muchas empresas que les va a costar reflotarse después de todo lo que está pasando nos vamos a encontrar o con despidos por causas objetivas o por ERTE por causas objetivas. Eso va a ser así, va a ser real, porque viene ahora una época de recesión. Vale, después Guillén, entiendo que esta pregunta es porque ha hecho cambios antes de tiempo, se opta por despido masivo antes del decreto de alerta, ¿es correcto? ¿Alguna consecuencia jurídica? No pasa nada, o sea, si es antes del decreto de alerta, a ver, pensad que los despidos masivos ya se regulan directamente por el procedimiento, es un ERTE, vale, entonces tienen que afectar a más de 10 personas de la plantilla, un 10%, en empresas de más de 100 trabajadores, se regula totalmente distinto, no tiene nada que ver peras con uvas, digamos, ¿no? Es decir, no sé si he entendido bien la pregunta, pero es totalmente por cierto. Qué fácil lo ven los abogados, ¿eh? Después tienen que defenderlo. Exacto, suerte que lo entienden ellos, que si, ¿no? Vale, Alejandro había preguntado que si se podía hacer parte de la plantilla del ERTE, ya la ha contestado antes de la Claudia, ADE Sánchez pregunta en relación a las vacaciones, si como trabajador te suspende el contrato por un ERTE, ¿sigues teniendo 30 días de vacaciones o te corresponde la proporción del contrato no suspendido en el año? Las vacaciones son, serán a año nuevo, o sea, tendrás derecho a los 30 días. Evidentemente, sí, ya eres un trabajador que lleva años, si has empezado el 15 de febrero la parte proporcional, ¿vale? Pero entonces, Claudia, si yo hago un ERTE de 180 días que son unos cuantos, ¿me tocan también 30 días de vacaciones? Claro, estamos hablando de los ERTE de fuerza mayor o de los ERTE normales, porque si son los ERTE normales donde yo puedo pedir hasta 180 días, sí que afecta la proporción de las vacaciones. O sea, el de fuerza mayor, ese no computa las vacaciones, pero el normal sí. Vale, exacto. Vale, si son bajas de maternidad también se pueden incluir. Sí, es que al final todo es una situación, sí, ya digo, si es un ERTE por fuerza mayor, yo pienso que tendrían cabida, sí. si es un ERTE por razones objetivas de producción o económicas, pensad que la maternidad, en estos casos, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades, son un colectivo muy vulnerable, muy protegido a efectos laborales, con lo cual, tendríamos que ver si afecta toda la plantilla, no habría problema con afectarla a ella también. Ahora bien, imaginémonos el caso de que son 10 trabajadores si solo queremos afectar a 5 y una es ella, lo veo complicado, no lo veo viable jurídicamente. Vale, Albert nos pregunta que habéis comentado que el trámite del SEPE se puede hacer online, pero nuestros asesores nos han comentado que seguramente con la tramitación de la empresa sería suficiente. No, no es cierto, es decir, los trabajadores teóricamente tendrán que solicitar el paro. Han habilitado de momento, ya les digo, esta regulación es nueva de ayer. No obstante, salió un comunicado oficial donde decían y hay un link, ¿vale?, donde decían que los trabajadores sí que tendrían que entrar personalmente para solicitar el paro. No obstante, sé que la seguridad social ha hecho una consulta para ver si en el caso de los ERTE por fuerza mayor se podría directamente aplicar de oficio. Yo tengo una pregunta, el trabajador entiendo que para identificarse en el SEPE necesitará un certificado digital. ¿Qué ocurre si no tienes certificado digital? ¿Se puede hacer certificado digital clave o DNI electrónico? Los asesores podemos tramitar certificados digitales, ¿vale?, no es para venderme, si no es así. Sin tener necesidad de nada, bueno, las autorizaciones firmadas, etcétera, podemos emitir certificados. Por lo tanto, lo podrían tramitar en caso de no tenerlo, o no tener el DNI, o no tener el DNI, o no tener claves. El asesor le podría facilitar un certificado digital para poder hacerse trample. Entiendo que sin que el usuario tenga que ir a firmar ninguna administración pública. Exacto. No. Solo nos firma nosotros, ¿vale? Además, el SEPE está cerrado, con lo cual no puede ir a ningún sitio. Sí, sí. Vale, Montserrat pregunta, ¿el coste del ERTE lo ha de cubrir la empresa, no el Estado? Sí. Sí, porque son honorarios al final. El ERTE es una de las preguntas que hemos saltado allí. No tiene tasas, no tiene nada, pero claro, los abogados quieren cobrar y cobran por hacerse trabajo. Desgraciadamente, no han dado una ayuda a los abogados para hacerlo gratis. Sería una... Vale. Manuel pregunta, ¿en qué lugar queda lo autónomo asimilado? Administradores, ¿la fuerza mayor tiene alguna consideración con ello? Vale, aquí está el kit de la cuestión, es decir, salió el señor presidente del gobierno y dijo que los autónomos, tanto los que presentaran pérdidas, incluidos los societarios, los asimilados, todos los autónomos, todos, todos, y dijo todos los autónomos, tendrían acceso a la exoneración de las cuotas de autónomo o al cese, lo que vendría a ser el paro de los autónomos. No obstante, eso se dijo en la rueda de prensa, pero en el real decreto escrito solamente se habla del paro de los autónomos. Y es un mes solo, ¿no? Es ridículo, es un mes, son 700 euros, si tiene una empresa, no te da ni para ti. Y si se alargara más de un mes el estado de alarma, pues a dos, ¿vale? Pero no da para nada. Es ridículo, ¿vale? Pero en todo caso, incluso los autónomos asimilados tendrían derecho mucho al paro, digamos, de la... De motivo de cese. Sí, por motivo de cese de actividad, ¿eh? Los autónomos, la cuota de autónomos, lo que ha dicho Clave de exoneración, que no pagamos los recortes de autónomos, no ha salido en ningún sitio, se dijo de palabra, están presionando mucho las asociaciones de empresarios y de autónomos para que así sea. Yo creo que sí, porque si me dan 700 euros por gran empresa y encima tengo que pagar 300 autónomos, pues ya parece que se estén riendo de mí bastante, pero bueno, con que los autónomos sabemos que no nos ponemos malos ni nada, estamos curados del COVID-19, por si no lo sabíais. Pues bueno, una pequeña broma, porque si no, no hay quien aguante esto. Pues nada, yo creo que sí que lo van a acabar sacando y más si lo dijo el presidente, ¿vale? Esto cambia mucho, en una semana han salido tres boes muy importantes que han cambiado completamente y se han saltado las normas. Seguirá cambiando, la base la tenemos aquí, lo más fuerte ya ha salido, que fue el dineral que salió el martes que el presidente dijo que ponía encima la mesa, yo creo que lo que van a salir van a ser notas, menciones, aclaraciones, como la Hacienda diciéndote, hey, paga la renta, no te vengas arriba, ¿vale? Van a salir cosas así y una de ellas va a ser, mira, si sacamos un real decreto de cuatro páginas que te dice que no vamos a pagar autónomos. Ojalá salga eso, pero a día de hoy, legalmente, no está publicado ni está escrito en ningún sitio. Vale, Mar Caballero pregunta, si el contrato esté temporal y parcial, disfrutarían también del 75% o tiene que ser contrato de jornada completa? No, claro, se haría la parte proporcional al salario que se cobre, es decir, la prestación por el paro, me estás diciendo, ¿no? Sí, entiendo que sí. Un tanto por ciento sobre tu sueldo, claro, por tu base de cotización. Por tu base de cotización, claro. Si no, no tendría sentido que el que trabaja dos horas tenga el derecho al mismo desempleo que el que trabaja ocho. Vale, pues está aquí la pregunta, no sé si queréis seguir avanzando con algún otro tema. No, la verdad que yo solo tengo una persona importante que es felicitar a mi madre, que es su cumpleaños, y que no podré ver. Oye, hoy es el día del padre, yo no he felicito el día del padre, para citar también a todos los padres y afortunadamente que lo sean. Y a todas las joses, si hay algún jose por aquí, felicidades. Y nada, lavarse las manos, cuidados. Bueno, yo solamente quería comentar una cosa que también viene en el Real Decreto, y es que el sistema red.es ha liberado también crédito y una subvención para que todas las empresas que puedan o quieran o necesiten cualquier material para el tema de teletrabajo pueden solicitarlo y le dan una subvención o bien unos créditos con interés cero. Actualmente, la página de red.es, desde que se anunció en el Real Decreto, está caída, con lo cual tendremos que esperar que nuestro amado gobierno primero solucione sus problemas para que puedan a nosotros esa posibilidad de poderlo registrar. A ver, es cierto, lo que has dicho es una de las ayudas que también me han comentado, igual que el cese de actividad, igual que los 2.000 euros para los autónomos. No obstante, son noticias que se dicen pero aún no ha salido digamos la normativa que lo regulará. No sabemos los requisitos para optar a esta subvención en concreto, no sabemos exactamente el procedimiento para optar a las mismas. Todo se ha dicho pero insisto que han hecho las mutuas, la seguridad social cuando reciben estos encargos del Ejecutivo y del Legislativo paran máquinas, abren consultas y nos dicen que esto hasta que no esté el procedimiento delimitado por parte del Gobierno y tal, no sabrán nada. A mi parecer, es lo que digo, intentan ganar tiempo, punto, no hay más. Están saliendo muchas ayudas pero es cierto que de momento aún no hay ninguna que digas la puedo pedir ya, ¿sabes? Porque no hay los canales habilitados, no nos están diciendo qué procedimiento ni qué requisitos tenemos que cumplir. Está todo un poco aún en stand-by porque todo es muy nuevo y tal como ha dicho Albert, irá evolucionando. No creo que nos quedemos aquí. En el caso de lo que comento es un plan que ya existía anteriormente. Lo que pasa es que ahora lo han dotado creo con 200 millones de euros. No sé exactamente cuánto es la cuantía pero lo han dotado. Pero es que resulta que desde la publicación del propio BOE la información que había ya no está disponible. con lo cual efectivamente tienes razón porque ahora mismo las empresas están desesperadas. Todo el mundo está desesperado. Entonces, yo estoy recibiendo igual que Albert como gestores de muchas empresas llamadas, llamadas, llamadas porque todo el mundo quiere acogerse a cuantas ayudas pueda optar ofrecidas por el gobierno. Es normal. Pero claro, todas estas ayudas ahora mismo estarán colapsadas. Y las intentarán aplazar el máximo posible. Con lo cual, lo único que podemos intentar hacer es estar ahí los primeros cuando salgan, cuando esté habilitado, cuando los programas funcionen, cuando la normativa salga e ir informando a todos nuestros clientes de las novedades. Tenemos que estar a la altura de la situación que ahora mismo es crítica. Vale. Hay más preguntas, como le hemos dado tiempo a la gente, así que también más preguntas. Jordi pregunta, en principio se ha hablado de pagos aplazados de impuestos. ¿Directamente no nos los cobran o hay que hacer alguna solicitud para que no nos los cobre? Pues a mí me pilla aquí ahora. Yo entiendo que será un aplazamiento, o sea, se tendrá que presentar, pero entiendo que se tendrá que solicitar el aplazamiento. En todo caso, ya digo, igual que los aplazamientos, también nos han dicho que podremos aplazar las cuotas de autónomo y aún no nos ha dicho la Seguridad Social si será por el procedimiento habitual de los aplazamientos de autónomos o habrá un canal específico que sea los aplazamientos de las cuotas o de los impuestos por el COVID. Sé que Hacienda sí que ha sacado una guía para este tipo de aplazamientos de los que ya les digo esto es muy reciente y en todo caso no deja de ser un aplazamiento. O sea, por A, por B, el procedimiento que tengamos que seguir los gestores, no se nos está perdonando nada. Con lo cual... Esa pregunta que si vamos a compartir después la presentación del vídeo, sí, después todas las presentaciones que ha utilizado tanto Albert para hacerla y todo este vídeo será grabado y será puesto en público. Después pasaremos al enlace. Guillén pregunta ¿Los hoteles están dentro del decreto de fuerza mayor? Los hoteles no estaban dentro del decreto pero ayer los obligaron a cerrar ya. Entiendo que sí, entonces. Vale, Ade Sánchez pregunta ¿Tiene acogida en el cese por actividad el autónomo sin trabajadores que se ha dado de baja con posterioridad al 14? al cumplir con el requisito de estar de alta en la fecha de la declaración del estado de alarma? No, si se ha dado de baja, no. Uno de los requisitos es estar dado de alta. Pues se ha dado de baja el día 14. ¿Eh? Se ha dado de baja el día 14. Es igual, pero si estar dado de alta... Mira, a ver... Estar afiliados y en alta en la fecha de la declaración del estado de alarma. ¿Y cuándo fue la declaración de alarma? El 14, ¿no? Es que justo se dio ese día de baja. Es que a ti, ¿no? Vale. Yo creo que se publicó por la tarde, encima salió el BOE tarde-tarde y yo creo que... El BOE salió por la noche, sí. No sé, pero coincidir la fecha... No perderíamos nada, pero coincidir la fecha es muy peligroso y seguramente por horas no. Complicado. Si fuera el 15, sí. El 14, una buena pregunta. ¿Vale? Por tramitarlo no pasaría nada, pero está. Yo creo que te dan aquí el tema. Jesús Castillo dice que la web de red.es está activa. Efectivamente, la página web está activa, pero lo que es la información y no recuerdo bien cómo se llamaba el plan, que se llama Acelera Pyme, si vais a intentar leer la información... No se dejan descargar. Claro, de cómo presentarlo, etcétera, etcétera, y cuáles son las características que tienes que pasar para poderlo pasar, no las puedes consultar. No es que la web esté caída. ¿Vale? Jordi, importante, ¿cómo vamos a firmar estos créditos o líneas de créditos especiales si no se puede ir al notario? Por fuerza mayor se puede ir al notario. O sea, que una de dos o nos abren, yo tengo constancia de que la policía ha ido a cerrar el notario. ¿Vale? Me consta de primera mano que tenemos un par de clientes que lo son. Ahora bien, nos han dicho que por fuerza mayor el notario podría abrir o una de dos lo firmaría el notario o no sé qué solución el banco nos va a dar para ello. Pero en teoría, por fuerza mayor, pues tendrías que poder ir. No sé si con hora y no sé cómo lo vamos a coordinar con el banco del notario, pero en teoría yo leí que sí. Vale, en el chat tengo mensaje de GVL que dice que hay que marcar una casilla especial, pero no sé a qué se refiere. A lo mejor cuando presentas el impuesto igual que cuando se aplaza que hay que marcar una casilla especial pues a lo mejor han habilitado una casilla especial por el impacto económico del COVID. Más abajo dice que el DAF ha mandado unas instrucciones presidenciales. Las instrucciones, es cierto, es cierto. Pues te agradeceríamos que las compartieran o que no las mandasen. Las tenéis para poderlas estudiar. Ya también ha dejado otro comentario. ¿Se debe solicitar en la página web de Hacienda solo pymes, pero tampoco sé a qué se refiere? El aplazamiento, seguramente. Sí, el aplazamiento solo es para pymes. Grandes empresas no entran en el saco del aplazamiento. Guilén dice ¿En qué BOE obligan a cerrar los hoteles o a una noticia de televisión o prensa? Gracias. No ha salido en el BOE, es lo que he dicho. No están en el real decreto. No es una actividad que se regulara como el cese propiamente de actividad. Lo que pasa es que desde ayer los están obligando a cerrar. Vale. Manuel dice por el calendario. Lo sé porque básicamente tenemos bastantes clientes que son hoteles y que les han obligado a cerrar. No están abiertos al público. De hecho, ya han hecho ERTEs todos, con lo cual seguro que también hay después las medidas de cada comunidad autónoma, incluso de cada municipio, porque yo soy consciente de que ha ido la policía, por ejemplo, a cerrar un cliente nuestro que hace lavado de coches. Vale. Ha ido a cerrar también unos que son un restaurante pero que también servían a domicilio porque había gente dentro. Claro, al final, aquí todo es parte y reparte y las autoridades también tienen algo que decir con lo cual los hoteles, ya lo he dicho, no están incluidos pero en muchos casos los están obligando. Yo tengo una pregunta, entiendo que cuando vienen a cerrar tu centro de trabajo te darán algún tipo de documentación, no solamente la orden. Pues es lo que yo les digo a mis clientes cuando digo pero cuando han venido os han dado algo, algo, habéis preguntado dónde me obligan a mí a cerrar, dónde está escrito que yo tenga que cerrar, no, no, porque encima la policía si te pones un poco de culo te va a salir más caro pero a unos por ejemplo es que los sancionaron y todo por tener abiertos y no es de las actividades que te harían. Al menos tiene un papel, mira, la sanción está bien, tiene un papel que la acredita. El problema es que la policía tiene bastante trabajo, no les vamos a quedar mérito al esfuerzo que están haciendo todos pero bueno. Yo creo que esta situación nos está un poco volviendo locos a todos al final. Creo que hay más preguntas. Hay más preguntas, Manuel dice, pero por calendario esta situación es dramática. Quiero decir, estamos al día 19, el 30 a final del mes llegan 11 días, en este plazo de tiempo ¿cuánto tardará en conseguir el ERTE? Es decir, a final del mes quién paga. Desde luego los empleados no pueden estar esperando saber quién le paga. Claro, normal, esto lo entiendo perfectamente. Teóricamente han dicho que todas las resoluciones finalizadas en marzo así no se cobrará a principios de abril teóricamente. Pensad que el ERTE por fuerza mayor tiene una resolución de cinco días hábiles, es decir, si lo presentáramos hoy, el jueves de la semana que viene lo tenemos y ya lo habríamos comunicado al SEPE, lo habríamos comunicado a la administración y a la autoridad local competente y por nuestra parte también después habrá una faena por parte de las gestorías pues se tiene que modificar la nómina hasta la fecha que se conceda el ERTE, tienen que comunicarlo ellas al SEPE y aparte se tiene que emitir un certificado de empresa para que después los trabajadores puedan solicitar el paro. Vale, otra pregunta de Alejandro, si las asesorías no pueden trabajar supuestamente para tramitar los ERTE ¿debemos esperar a que acabe el periodo de alarma para tramitarlo? Teóricamente, a ver, el ERTE se podrá pedir retroactivo pero no sé qué gestoría tiene cerrada porque tampoco tenemos no estamos obligados a cerrar, ¿no? Pero teóricamente piensa que la administración ha habilitado un procedimiento en la página web si entráis donde se tramitan todos los ERTE hay los procedimientos de ERTE normal, los procedimientos de ERTE normales y los por causa de fuerza mayor que tengan un impacto para paliar, digamos, el impacto económico y social del COVID. Es decir, han habilitado este procedimiento temporalmente para poder tramitar este tipo de ERTE. Yo no me esperaría un mes a tramitar el ERTE. Total. Vamos a tramitar, sí. Al menos nosotros estaremos abiertos, estamos preparados para el teletrabajo también, estamos hablando de que no sé cuántos somos 40 o algo así, ¿no? Y somos un total de ciento y poco personas y quien más quien menos en remoto en presencial o como buenamente podamos estamos haciendo todo lo posible para eso. Hay que hacer las nóminas, hay que pagarlas, hay que hacer... el mundo no va a parar, os habéis fijado que no os han parado los impuestos, o sea, que tendremos que seguir trabajando. Es que además, pensad una cosa, la nómina, si pedimos el ERTE, por mucho que exista la causa de fuerza mayor, no la pedimos hasta el abril, la de marzo la tendremos que pagar entera ya y después ya se tendrían que hacer regularizaciones, pero estas situaciones se tienen que comunicar cuando está ocurriendo. Si tu asesoría está cerrada, no tiene que hacértelo necesariamente tu asesor, puede hacértelo otro o un abogado. Vale, y aquí viene una pregunta que seguramente sea Francisco quien nos la conteste. Raúl, las empresas que van a tener teletrabajadores que teletrabajen, ¿tienen que firmar un documento de reglamento general de protección de datos con dichos trabajadores? ¿O ya está contemplado en el contrato el artículo 13 del ETE obliga a realizar un... El estatuto de trabajo. Sí, bueno, se lo contesté yo creo a Raúl ayer en el webinar de teletrabajo. Lo que hay que hacer es el acuerdo de confidencialidad del trabajador hay que ampliarle a esta situación de teletrabajo, ¿vale? Si se utilizan dispositivos portátiles propiedad del trabajador, o sea, propios del trabajador, también hay que justificar un poco el consentimiento del uso de esos dispositivos que son personales del trabajador que no son aportados por la empresa, ¿vale? Y estos son los dos documentos que tendríamos que firmar con el trabajador. Aparte, si nunca hemos estado en situaciones de teletrabajo, lógicamente la política de seguridad de la empresa respecto a lo que es el reglamento se debería ampliar para reflejar esta situación. Entonces, un poco las pautas son esos tres documentos. Vale. Monserrat pregunta, sé que hay empresas que ya han hablado con los trabajadores del ERTE. Entiendo, no hace falta tenerlo conseguido para aplicarlo. Luego, si no te lo reconocen, ¿puedes tener problemas? Yo siempre digo que no recomiendo aplicar las medidas del ERTE hasta tener la resolución porque imagínate que después te lo deniegan, has tenido toda la plantilla en casa, una semana a lo mejor y... Si es retroactivo, ¿qué haces con la semana que han trabajado? Si es retroactivo, a ver, nos ha pasado, ¿eh? No, 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 nos ha pasado, nos ha pasado. Teóricamente se tendría que abonar con la cantidad... No, 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 pero nos ha pasado, se tendría que abonar igualmente la cantidad trabajada al trabajador, ¿vale? Que igualmente nos suspendería la cotización desde el momento de la causa de fuerza mayor. Ese trabajador ese mes cobraría un poco más de lo que se esperaba, pero si no se le deberán esos días, evidentemente, te has trabajado, se supone que tenía el contrato suspendido, hombre, pues, pero claro, mejor que debérselo a mandarlo a casa y después decirle que te debe el uno a semana a ti. Montserrat dice, los casos de reducción de trabajo lo puedo hacer ya. Es el mismo caso. Es el mismo caso. A las horas o a que te deban o que le debas. Exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí ya han llegado todas las preguntas. No sé si queréis hacer algún apunte, además de que nos lavemos las manos. Pues yo agradecer la paciencia, ha sido bastante denébola las preguntas. A ver si les damos tiempo. Perfecto. Y poco más. Es decir que estamos a vuestra disposición y que buen ánimos, que seguro que saldremos de esta y para adelante. Vivo el teletrabajo estos días, que sacamos las reuniones ya de Itamard y Itamard y de estos sitios y a ver si aprendemos también de todo esto, sacamos cosas buenas. Es que seguro que sí. Esperemos que sí y que dure lo menos posible y que todos nos recuperemos pronto y ya está. Y igualmente para cualquier duda imagino que tenéis el contacto o al ver les pasarás tu contacto o cualquier cosa. si ahora no tenéis la pregunta pero os surge más adelante que sepáis que quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Vale, pues muchas gracias a Claudia y a Albert por el webinar y a todos los asistentes y hasta aquí termina la sesión. Como he dicho este vídeo se pondrá en público vamos a intentar subirlo a YouTube como siempre y como es público también lo colgaremos en la página de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós y buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.